Y ahora, antes de entrar en las citas de Helen White, quiero leeros unos testimonios de una hermana en la fe, que está en Alemania, que sigue nuestras conferencias, que las comparte, es una persona que personalmente quiero mucho. Y, sinceramente, ella que ha visto los apartados sobre puertas dimensionales, ha creído conveniente explicarme la experiencia de su madre y de una amiga suya, por si me parecía bien mostrarlo aquí en las conferencias. Ella es una persona muy valiente, habla mucho, destapa muchas cosas sobre el nuevo orden mundial. Y bien, vais a ver este testimonio. Desde hace días quería contarte que tengo a muchos conocidos que han tenido la experiencia cercana a la muerte incluida a mi mamá, católica no practicante. Ella estuvo clínicamente muerta debido a unas hemorragias que llegó a tener muy tremendas. Perdió tanta sangre que al final le dio una anemia extrema. Estuvo hospitalizada varios días. Llegaron a ponerle unas 20 bolsas de sangre y nada. Los niveles de hemoglobina no subían. Las plaquetas bajas. En fin, nada sirvió. Ni los cuidados del hospital, que eran muchos. Luego perdió el conocimiento. Así estuvo unas horas hasta que dijeron las enfermeras, se nos fue. Ella cuenta que veía a las enfermeras llamándola, como buscaban a los médicos para que venieran a reanimarla. Salió flotando y simplemente se elevó y en cuestión de segundos estaba como en las nubes. Ella así lo describe. Ella no vio a nadie. No vio nada. Ni túnel, ni luz, ni familiares, ni conocidos. Simplemente sintió un calor abrazador y mucha paz. Tanta paz que pensó en ese momento he muerto. Pensé que sería más traumático. Mis hijas están allí y me necesitan, pero acá estoy mejor. Vio toda su vida como en cuestión de segundos, como recalcándole lo malo. Nadie le dijo nada de nada. Sólo ella fue consciente en ese momento de su situación y sus errores a lo largo de la vida. Luego escuchaba las voces de los médicos y las enfermeras recuperándola. Pero ella dice que les gritaba desde donde estaba que la dejaran en paz, que no quería volver. Luego nos vio a mi hermana, a mi papá y a mí en su estado, que se encontraba, no sé cómo explicarte, pero dice que nos vio en el pasillo del hospital desde el lugar donde se encontraba. Y entonces comenzó ella misma con su conciencia a decir que ella tenía que hacer esta vez mejor las cosas y entonces se regresó. Fueron milésimas de segundo lo que le tomó volver al cuerpo. Eso cuenta ella. Ya veis una vez más, en este caso una persona que había sido católica, pues tiene un tipo de experiencia muy parecido a la otra que hemos estado mostrando aquí en las anteriores conferencias, pero con matices distintos. Ya vimos qué hay con todo esto. Pero evidentemente ya veis que a personas les sucede de una forma, a otros de otra. Y tiene mucho que ver con el planteamiento de sus propias creencias. Pero atención a esta segunda historia, porque esta segunda historia es realmente impresionante. La segunda historia que quería contarte tal vez podrás empalmarla con el tema de puertas dimensionales, que da todavía para mucho. Además, porque por lo que yo he analizado hay algo que están haciendo con los niños y tiene que ver con el tema ovni. ¿Recordáis que estuvimos hablando del tema ovni? Hace unos dos meses, una amiga que vive en los Estados Unidos, que es católica practicante, tuvo una experiencia bien especial. Estaban celebrando un cumpleaños de uno de sus niños en su casa. Y cuando todos los invitados se fueron, ella salió a jugar con sus hijos fuera de la casa. Como estaba de noche se le ocurrió apagar las luces para ver las estrellas con los niños. Cuando ella regresó de apagar las luces, estaba el niño mayor, de 12 años, como congelado. El rostro aterrorizado y ella le hablaba y no reaccionaba. A los segundos el niño le dijo a la mamá que le dijera a un niño que estaba presente allí que se callara y que no le hablara más cosas a él. Mi amiga le dijo que qué clase de niño, que ella no veía nada. Y el niño le dijo pues que ese que estaba ahí. Mi amiga le preguntó qué cosas le estaba diciendo ese niño invisible. Entonces el chiquillo le dijo que cosas del futuro de él y de su familia. Ella y su pareja no están bien en su relación y han planteado divorciarse desde hace tiempo. Solo que no le habían dicho a los niños. Ellos ni idea tenían de ese divorcio planeado. O sea que no es un trauma por una situación. El niño invisible le pronosticó que sus padres no se iban a divorciar, que sus estudios iban a ser excelentes, que cuando fuera adulto iba a ser muy exitoso. Bueno, cosas de ese estilo. Luego el otro niño de 10 años le dijo a la madre que escuchara esas campanas. La mamá también le dijo que ella no escuchaba nada. Luego ambos niños las escuchaban, pero mi amiga no. Entonces el pequeño le dijo, si mamá mira que son las campanas del cielo. Y cuando mi amiga miró al cielo, pues adivina, una flotilla de ovnis precisamente encima de su casa, a una distancia que lógicamente los hacía visibles. Mi amiga aterrorizada entró a la casa con los niños. El esposo no estaba y pues se fue para donde mi prima que vive allá también en los Estados Unidos, cerca de ella en el mismo pueblo. Mi prima no supo qué aconsejarle y ambas se fueron con los niños para una iglesia que está abierta a las 24 horas del día y empezaron a orar. Cuando empezaron a orar, su hijo empezó a ver de nuevo al chico invisible que empezó a decirle de nuevo cosas. Le dijo que él quería que el niño se metiera en un salón que hay en la iglesia donde se pueden registrar los interesados a ser sacerdotes, que él quería que el niño fuera sacerdote. El niño enfurecido con el niño invisible le decía que no tenía pensado ser sacerdote y que lo dejara tranquilo. Tanto la mamá como mi prima no veían al niño ese y la única referencia que tenían del niño es que según el niño que lo podía ver, ese niño invisible, luego se fue al altar y así como luego el niño le dijo a su mamá mira, mira que esa estatua es del niño y resultó ser una estatua de un ángel rubio de ojos azules que hay en esa iglesia y que estaba a un lado de la estatua de la Virgen. Casi nada, ¿eh? Ella ahora está convencida que su hijo ha sido escogido para llevar a cabo un plan celestial y bueno. Anda creída de que ha sido escogida entre todas las mujeres para cumplir ese plan a través de su hijo. Casi nada, casi nada. Satanás está trabajando a por todas, a por todas, ¿eh? Cuidado con los hijos, cuidado con nuestros hijos. Deben saber los niños ya la verdad desde pequeños para que sepan que ante estas cosas el demonio está actuando y que no caigan en errores de que pueden ser cosas celestiales o a saber qué. Porque si no caen los niños pueden caer los padres, ya lo veis. ¿Cómo está actuando Satanás? Evidentemente sabe que le queda poco tiempo y está yendo a por todas. Ahora quiere decir que nosotros que debemos hacer? Redoblar esfuerzos. Decir aún las cosas más claras y con más potencia. Y que Dios nos ayude para que muchas personas, a través de lo que digamos, sigan pasándose del lado equivocado a Dios. Y bien, vamos ahora a enlazar todo esto con las citas de Helen White sobre la pseudociencia. Y seguiremos, donde lo dejamos el otro día, en el tomo 2 de Mente, Carácter y Personalidad, libro recopilatorio de sus citas, vamos a leer qué pone. Control de una mente sobre otra. Instrumentos que cautivan la mente. Para cautivar la mente, se introducirán formas de corrupción similares a las que existieron entre los antediluvianos. La exaltación de la naturaleza como un Dios. La desenfrenada licencia de la voluntad humana, los consejos de los impíos, son instrumentos de Satanás para alcanzar estos fines. Se valdrá del poder de una mente sobre otra para ejecutar sus planes. Lo más triste de todo es que, colocados bajo esa influencia engañosa, los hombres tendrán una apariencia de piedad sin estar en verdadera comunión con Dios. Como Adán y Eva, que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, muchos se alimentan hoy de los frutos del error. Y tanto. ¿Pero os habéis dado cuenta de lo que está diciendo? Se introducirán formas de corrupción similares a las que existieron entre los antediluvianos. La historia se vuelve a repetir. Y mirad qué detalle la exaltación de la naturaleza como un Dios. Panteísmo. Aún nos queda hablar sobre el panteísmo. Vamos a hablar sobre el panteísmo en el tema del Espíritu Santo y hablaremos también del panteísmo en las puertas dimensionales. Porque este mensaje hizo estragos en la época de Helen White y iba a volver a surgir la Madre Gaia. Habéis oído hablar de la Madre Gaia, la Madre Tierra. El Espíritu que está en esas cosas creadas. Pues bien, ya hablaremos de todo esto en su momento. Pero ya veis, no hay nada nuevo bajo el sol. Satanás coge lo mismo de antes, tanto como puede, para volver a hacer caer al mundo. Y ahora somos más cortos que antes. Y antes tenían el jardín del Edén con ellos, hasta el diluvio. Tenían una evidencia delante suyo. Ahora, o se indaga, o no se ve nada. Una ciencia peligrosa. He hablado claramente con respecto a la ciencia peligrosa, que afirma que una persona puede poner su mente bajo el control de otra. Esta ciencia es diabólica. No podemos someter una mente a otra. Nunca. La influencia mental en el tratamiento de los enfermos. En el tratamiento de los enfermos no debe pasarse por alto el efecto de la influencia ejercida por la mente. Aprovechada debidamente, esta influencia resulta ser uno de los agentes más eficaces para combatir la enfermedad. Eso es cierto, ¿no? La opción mental de, ostras, te puedes sanar, sigue y tal. Pues esto ayuda, ¿no? Sin embargo, se afirma que hay una forma de curación mental que es de las más eficaces para el mal. Por medio de esta supuesta ciencia, se sujeta una mente a la influencia directiva de otra, de tal manera que la individualidad de la más débil queda sometida a la más fuerte. Sostiénese que cuando una persona pone en acción la voluntad de otra, el curso de los pensamientos puede modificarse y pueden transmitirse impulsos saludables que capacitan a los pacientes para resistir y vencer la enfermedad. Este método de curación ha sido empleado por personas que desconocían su verdadera naturaleza y tendencia y que lo creían útil para el enfermo. Ignoraban lo que tenían entre manos, ¿eh? Pero esta ciencia espuria está fundada en principios falsos. Es ajena a la naturaleza y al espíritu de Cristo. No conduce hacia aquel que es vida y salvación. Quien atrae las mentes hacia sí mismo las induce a separarse de la verdadera fuente, en mayúsculas, de su fuerza. No es propósito de Dios que ser humano alguno someta su mente y su voluntad al gobierno de otro para llegar a ser instrumento pasivo en sus manos. Nadie debe sumergir su individualidad en la de otro. Nadie debe considerar a ser humano alguno como fuente de curación. Atención, ¿eh? Como fuente de curación a ninguna persona, ¿eh? Solo debe depender de Dios. En su dignidad varonil, concedida por Dios, debe dejarse dirigir por Dios mismo y no por entidad humana alguna. Dios quiere poner a los hombres en relación directa consigo mismo. En su trato con los seres humanos, reconoce el principio de la responsabilidad personal. Procura fomentar en ellos el sentimiento de dependencia personal y hacerles sentir la necesidad de su dirección. Desea asociar lo humano con lo divino, para que los hombres se transformen a la imagen divina. Ahora, ¿habéis visto en la primera parte de noticias que hemos hecho anteriormente? ¿Cómo se dice que se va a hacer lo mismo la Iglesia Católica a través de la Sagrada Familia y de otras cosas? ¿Conjuntar la imagen divina cómo? Pues asociando lo humano con lo divino. Mirad cómo Satanás utiliza lo mismo que Dios. Luego, sencillamente, lo tuerce hacia su lado. Nada más que eso, así de simple. Siempre plagiando lo de Dios. Satanás procura frustrar este propósito y se esfuerza en alentar a los hombres, a depender de otros hombres. Cuando las mentes se desvían de Dios, el tentador puede someterlas a su gobierno y dominar a la humanidad. Y esto se hace a través de personas que dicen que sanan. No es por poder suyo, es poder satánico, ya lo hemos visto. Y someter una mente a otra, ¿qué quiere decir? Puede ser por influencia, sí, pero también por hipnosis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!